Uno de nuestros principios es modelar el futuro de forma audaz. ¿En qué consiste? En que resolvemos las necesidades futuras de la fuerza laboral y las organizaciones, midiendo el impacto económico y humano en cada paso. En mis años en Mercer he acompañado a nuestros clientes a través de distintos proyectos, como por ejemplo encuestas de clima, rediseño organizacional, desarrollo del liderazgo y así las hemos estado acompañando en la creación del valor futuro. Mi compromiso para el 2020 es seguir haciendo esto. Necesitamos transformar a la fuerza laboral para poder enfrentar los desafíos del futuro.